Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo tuneado y review junto con un gameplay de la Bapid Slamban Ok, esta nueva camioneta que ha salido con el DLC de navidad y esta camioneta si que tenia muchas ganas de jugarla De hecho desde que la vi en la imagen que anunciaban lo que va haciendo la actualizacion vi que me gusto bastante Aquí como lo ven estamos junto a la otra camioneta que habia tuneado anteriormente Pero esta camioneta la verdad que me la mate bastante ok Esta camioneta si que la voy a dejar como si fuera la camioneta de Santa Claus Ahorita ustedes se estarán preguntando pero como es la camioneta de Santa Claus Pues justo ahora lo podran observar ok Como lo ven nos encontramos aqui en el Tinsel Towers Este departamento de hecho ya les habia dicho que habia comprado otro Tinsel Towers Para poder tener hasta 30 vehiculos ok Si tu todavia no tienes espacio para 30 vehiculos Solamente comprate otro garaje de 10 plazas y asi lo podras obtener ok Vamos a contestarla a Martin y le vamos a quitar el mensaje Ahora si vamos a dirigirnos que implementa los Santos Custom Y algo que no me gusto mucho de las camionetas estas viejas es los faros Como que parecen faros asi viejos y eso no me gusta En serio que se ven bastante mal Bueno la camioneta se ve bastante bien A ver que modificaciones le podemos hacer Ojalá y se le pueda hacer una buena modificación Asi que primero que nada le vamos a dar a reparar Le vamos a poner el mejor blindaje Los mejores frenos Los mejores motores Vamos a ponerle un buen motor Y ahora en explosivos que le voy a poner Nada Ahi no le pongo nada Ok luces Le voy a poner estas porque las otras como las odio en serie Son unas luces Que me da dolor de cabeza de nada mas verlas Si ya vieron Ah no me habia percatado Pero ya vieron que las placas no vienen en el centro Sino que vienen a la derecha Es algo raro no A ver vamos a irnos ahora si al repintado Como que quiero hacer la camioneta de Santa Claus Pues muy sencillo Vamos a irnos a color principal Y le vamos a poner un color de crew A ver cual esta mejor Si 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 esta mucho mejor el color de crew Y ahora le voy a poner aqui un color secundario El A ver un mate o un metálico No lo se Quiero ponerle el blanco hielo A ver blanco hielo No 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 El blanco escarcha creo que se ve mucho mejor Asi que voy a ponerle el blanco escarcha Para darle un toque navideño Los reines se los voy a poner en blancos Para que vemos el toque navideño No 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 Ya se como lo voy a hacer No ni les voy a decir Es una sorpresa de como lo voy a hacer Y algo que yo esperaba Es que hubiera modificaciones de vehículos Como De cuernos Asi como de venado De hecho los que sean de México Bueno no se si en todas partes Pero normalmente en los semáforos Venden como accesorios para coches Los cuales se ven bastante bien Bueno se ven ridículos pero se ven chistosos Bueno ustedes saben a que me refiero Pero bueno Vamos a seguir con esto Ya le pusimos el color Ahora vamos a dirigirnos a la suspensión Y le voy a poner esta suspensión Y no se que paso Pero se apagaron mis luces A ver vamos a irnos a la transmisión Vamos a irnos al turbo Que esto me ayuda bastante Y ahora vamos a dirigirnos a los rines Ahora si Les voy a sacar lo que quería decirles Y vamos a ponerle primero que nada No no Aquí tienen que ser rines de lowrider ¿Por qué? Porque si no no quedan A ver vamos a ponerle Este de los billetes ya se los puse A ver vamos a ver No se Déjenme ver primero Primero déjenme hacer todo A ver ok Parece que estos rines No los puedo modificar Asi que si voy a ponerle El de los billetes ¿Por qué? Porque me gusta mucho el de los billetes Por esa sencilla razón Y ahora simplemente Nos vamos a dirigir aquí Accesorios para neumáticos Le voy a poner el personalizado Y en personalizado Le vamos a poner en colores de ring Y ahora si le voy a poner el rojo Ya ven Ya tengo como el coche navideño Como que me hace falta algo No se De hecho quiero invertir los colores Quiero ver mas o menos como queda No Asi esta bien Asi esta bien De hecho Me gusta bastante como lo estoy dejando A ver vamos a seguir así Vamos a ponerle en accesorios Neumáticos antibalas Y ahora solo me falta el humo rojo ¿Por qué rojo? Porque me gusta mucho el rojo Si 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 Y de hecho es mi color favorito Si 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 A ver A este si le quedan A este si le queda el negro puro Ahora que mas le voy a poner Creo que es todo Si 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 Ok No tiene modificaciones aparte Como la cajuela O algo extraño o raro No al parecer no Pero bueno Como lo ven La tunie Como a mi me gusto De hecho Mas que De hecho mas que cualquier cosa No parece Miren a ver Déjame quitar estas cositas rápido Para que puedan apreciarlo mejor Y ahorita les voy a decir algo De hecho mas que lo que sería Un carro de navidad Parece un yate En serio Veanlo Y tiene forma como de un yate A ver Déjame quitar esto Todas estas cosas Y si Yo digo que parece un yate En serio Pueden apreciar Como se ve ahí De hecho Yo digo Que esto No es una camioneta Yo digo que esto Es un yate Si 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 Es que vean En serio que parece mas un yate Que cualquier cosa En serio Osea Parece mas un yate Que cualquier cosa De hecho No se Parece el coche yate De hecho No se Esta bastante bien Me gusto la camioneta Tiene forma de yate Pero esta bastante bonita No se Si me dejan a mi pensar Yo si veo esta camioneta Por la calle Yo digo que es una camioneta De la coca cola Si 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 Es que Claramente se le ve que es como De la coca cola No de hecho Imagínate que pudieras poner logo De hecho Rockstar no puede hacer eso De hecho Me gustaría que le pudiera poner El logo de cola Y ya le daría como Que fuera similar a la coca cola Pero si Como lo ven esta bastante bonito Parece un coche navideño Era lo que yo pretendía hacer Con este vehículo Ya que con el otro vehículo No me dejaba Como lo ven La aceleración es bastante buena Yo podría decir Que tiene mejor aceleración Y control Que la camioneta Que les hice anteriormente Que es la ratra Entonces chavos Como lo ven Esta bastante bonito Ya hice el coche navideño Que a la vez parece un yate De esos antiguos Y la verdad que se ve bastante bien Me gustan los colores Más que nada el rojo Como le queda a este tipo de camioneta Y como lo ven Se ve bastante bien De hecho Ustedes díganme Que les pareció mi combinación A mi me encantó Como se ve No se En serio Se ve bastante bonita De hecho pueden apreciarla Ahí que bonito se ve La verdad a mi me encantó No se Esta bastante bonita Entonces chavos Como lo ven Una camioneta bastante bonita Que pasa Que pasa Se descontrola Se descontrola Se descarrila Toda Bueno Como lo ven Una camioneta bastante bonita A mi me gustó Esta bastante bonita Bastante coqueta No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y compartan este video Para que más gente lo ve Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós Chau 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 Chau